India lanzará el próximo 15 de julio su segunda misión a la Luna. Según Kailasavadivu Sivan, jefe de la Organización de Investigación Espacial de la India, el Chandrayaan-2 explorará el polo sur de la superficie lunar. Se trata de la misión más compleja jamás llevada a cabo por el organismo y recabará datos sobre la presencia de agua en la Luna y su composición mineral, además de llevar a cabo diversos experimentos. Según Sivan, la sonda lunar será lanzada a las 2.51 hora local del 15 de julio y está previsto que alunice entre el 6 y el 7 de septiembre. El lanzamiento del Chandrayaan-2 estaba previsto inicialmente para 2018 y es la segunda misión de exploración lunar de la India diseñada después de que su versión anterior, el Chandrayaan-1, fuera puesto en la órbita lunar en noviembre de 2008.